El Ministerio Público va a apelar la decisión del juez que ha beneficiado a José María Leyes. Por principio de favorabilidad, iba a modificar la medida cautelar en este caso de detención domiciliaria. En realidad la ha dejado sin efecto y ha dejado subsistente las otras medidas que habían sido impuestas, como la fianza económica, no recuerdo cuáles más, el no aproximarse a otros imputados. La modificación de las medidas cautelares del alcalde suspendido José María Leyes por el caso Mochilas 1 será apelada por el Ministerio Público. La fiscal asignada al proceso Faride Arnés indicó que la fianza y el arraigo aún continúan vigentes y que sólo se modificó la detención domiciliaria. El Ministerio Público ha indicado en el transcurso del proceso que es un riesgo de obstaculización, sin embargo, eso ya habría sido desvirtuado. Los señores jueces han considerado que ya no concurre y por ello el Ministerio Público no se va a pronunciar si es pertinente o no es pertinente, toda vez que estamos ya en una etapa de juicio oral. La fiscal se abstuvo de emitir criterios sobre la situación laboral de leyes y el anuncio de su retorno a la alcaldía prevista para este viernes.